10 de la mañana en punto en Radio María y a esta hora compartimos con ustedes entre líneas. Ya está con nosotros Juan José Villar. Hoy tratará el tema ¿Qué hacer frente a un sismo de gran magnitud? Gracias Cris y también a Mario Cabrera Plasencia. ¿Cómo está Ingeniero? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal Juan José? Buenos días. Agradecerte la invitación y por tu intermedio a la emisoria Radio María para difundir aspectos tan importantes como la... Yo voy a indicar como la prevención. En cuanto a cualquier evento sísmico que pueda ocurrir en nuestra capital, en nuestro país. Principalmente iniciamos esta entrevista con la pregunta ¿Cuáles son las recomendaciones que hay que tomar antes de un sismo? Sí. Hay que indicar fundamentalmente qué cosa antes que nada es un sismo. Empezar por dar la definición. Bueno, podemos definir un sismo como un movimiento de tierra, ¿no? Que se genera por la liberación de energía, ¿no? Como usted bien lo dice, hace mucho tiempo ya en nuestra ciudad capital no hay un evento sísmico de gran magnitud. Es por ello que nosotros tenemos que tener en primer término, y quiero andar bien esto, en mantener la calma, ¿no es cierto? Ya este, nuestra psicóloga va a ahondar en el tema, pero cada uno debe conocerse, ¿no es cierto? Ante un evento inesperado, ¿cómo reacciona? Entonces, no es necesario, ¿no? A mi entender, que exista por parte del gobierno que es importante, ¿no? Un simulacro de sismo, pero nosotros también podemos hacer un simulacro de sismo en la familia, ¿no? Para saber cómo podemos reaccionar, cómo vamos a reaccionar. Y es importante esto, toda vez que un padre de familia, ¿no? Tiene que contagiar, entre comillas, la calma a su esposa, a sus hijos, y no crear pánico, ¿no? Porque al crear pánico, aparte del movimiento que puede existir, que ya es temerario, ¿no? El pánico también puede contagiar, ¿me entiendes? Entonces, es importante mantener la calma como primer paso. Importante, ahí está. ¿Cómo podemos organizarnos en casa? Bueno, fundamentalmente, ¿no? O sea, tener primero, ¿no? Tomar conciencia, ¿qué cosa es lo que nos puede pasar? Saber qué cosa es un accidente, ¿no es cierto? Es aquel evento que produce algún daño, fundamentalmente a la persona. Los daños materiales, en este caso, se quedan de lado. Lo importante es abordar la integridad, tanto de mi persona como de mi familia. Ahora, tenemos que planificar qué cosas es lo que tenemos que hacer cuando ocurre un evento, ¿no es cierto? Si de repente vivimos en un edificio, vivimos en una casa, estamos en la calle, en el cine, ¿no? Son varias variables que tenemos que tener en cuenta. En el propio trabajo, ¿no? Que existan las luces de emergencia, ¿no? Que existan los extintores, que los pasadizos estén libres de obstáculos, ¿no? Imagínense que hay un evento, ¿no? Y las escaleras o la salida, la única puerta de repente en la casa, hay una única salida y justo en ese momento está... La bicicleta. La bicicleta, ¿no? Y entonces, aparte del evento, generamos otro. Otro. Entonces, de repente, por la prisa, ¿no? Por salir corriendo, nos tropezamos y sufrimos otro accidente. Entonces, es importante planificar entre la familia, los hijos, la mamá, el esposo, ¿no? Qué funciones van a cumplir, ¿no? Y es importante para mí, o sea, esto es... Yo no voy a decir innovador, pero es importante que se dé entre la familia y no esperar que el gobierno... Lo formule. Exacto, ¿no? Planifique un sismo, ¿no? O sea, está bien eso, pero generalmente yo le voy a decir, porque mi experiencia me hace decirlo, que en los simulacros, pues, uno baja las escaleras riendo, no toma conciencia. Entonces, si es que nosotros lo vamos a hacer de propia iniciativa, yo creo que vamos a tener una mayor conciencia referente al evento que puede ocurrir. Los lugares de la casa, los lugares más seguros, ¿cómo los determino? Porque el día de ayer, conversando con unos compañeros, mencionaban, ¿no? Estás en tu casa, ¿cuál es la zona más segura? Claro, tenemos casas grandes, departamentos, tenemos ubicaciones también que hacen peculiar cada caso. Pero usualmente, ¿dónde debemos apoyarnos? ¿En qué lugar? ¿En qué estructura? Fundamentalmente, Juan José, cerca de las columnas, cerca de las columnas. Y evitar, también conocer, y eso forma parte, pues, del simulacro, digamos, familiar, vamos a denominarlo así, ¿no? En reconocer dónde están, por ejemplo, las lámparas, los vidrios, ¿no es cierto? Las lunas, las ventanas. Tenemos que evitar estar cerca a esas zonas. Y si la columna está cerca de la ventana, no. Definitivamente no, definitivamente no, ¿no? Y bueno, si es que existe una columna cerca de una ventana, bueno, tenemos que justamente saber qué hacer, ¿no? Si tenemos que evacuar ya a la calle, ¿cierto? Tenemos que hacerlo, no corriendo, acelerando el paso, lógicamente, pero sin correr, ¿no? Porque recuerde, el pánico puede generar otro accidente. Claro. Entonces, debemos de reconocer las columnas, que no estén cerca, ¿cierto? A, como le repito, ¿no? Vidrios, ventanas, objetos que puedan caer, ¿no? Y acá también es importante saber lo que se denomina el triángulo de vida. Eso, justo ahí le dio la pregunta. Ajá. El triángulo de vida, ¿no? Es reconocer una estructura, un objeto, puede ser un mueble compacto, ¿no? Y colocarnos junto a él, no digo debajo, junto a él. De acuerdo, en posición fetal, ¿ya? De tal manera que si de repente una viga cae sobre ese cuerpo, ese objeto, ¿no? Va a formar un triángulo, pero no va a afectar a mi integridad física. Claro. Es importante también saber el triángulo, donde también pensar, ¿no? Ah, ya, esta viga puede caer sobre este mueble pesado, pero no me va a hacer daño, porque yo estoy justamente dentro del triángulo de vida. Eso es cuando vía pasa un acontecimiento telúrico fuerte y que ya no se puede evacuar. Exactamente. ¿No? Sí, o de repente mi espacio es bastante reducido, de repente la columna está cerca a una ventana y no hay más espacio, ¿no? No hay más espacio. Entonces, bueno, tengo una opción de verificar dónde hay un mueble compacto y colocarme en posición fetal. Lógicamente tapándome con mis brazos, mi rostro, ¿no? Mi cuerpo, ¿no? Para evitar cualquier daño. Lugares donde podemos salvaguardarnos en nuestro trabajo, por ejemplo. Lo de la mesa no queda muy bien. Definitivamente, si es que hay un escritorio, mesa, uno debe de verificar, ¿no es cierto? Si realmente es compacto, no. No serviría colocarme debajo de una mesa o un escritorio si, bueno, ya está obsoleto. Definitivamente no va a ayudar, ¿no es cierto? Y en cuanto en el trabajo, ¿no? Fíjese, yo tengo una experiencia en una municipalidad, ¿no? Que hubo un simulacro de sismo y la salida era en un ventanal, ¿entiendes? Ok. Un ventanal. Y estaban evacuando por ese ventanal, ¿no? Sí. O sea, totalmente, totalmente. Había que evacuar por la salida, la otra puerta, ¿no? Porque imagínense, pues si existe un ventanal, un sismo de 8 grados de magnitud, eso se viene abajo. ¿No es cierto? Y peor, ¿no? Entonces hay que tomar conciencia realmente de que los vídeos, como le decían, ¿no? Las ventanas, ¿no? Objetos que puedan estar en altura, ¿no? Evitarlos. Pero para eso, eso no se tiene que ver en el momento. Para eso debe existir un simulacro previo para identificar. Recuerde, mire, que no lo decimos nosotros. Existe una ley, ¿no es cierto? La 29664, ¿no? Que es el Sistema, ¿no es cierto? Nacional de Prevención de Riesgo de Desastres, ¿no es cierto? Entonces debemos de también estar, ¿no es cierto? Conocer qué cosa es lo que nos indica la ley, ¿no? Y hacer caso, ¿no es cierto? Para evitar cualquier tipo de desgracia. Así es. Así es. Ya empezamos conversando un poco más sobre dónde colocarnos. Ya sabemos cerca una columna. Sabemos que podemos buscar, en caso sea muy fuerte el sismo y no tengamos un espacio para salir, buscar el famoso triángulo a través de una estructura que nos ayude. Así es. En el trabajo, no colocarnos debajo de las mesas porque no es muy seguro, ¿no? Por ahí decirlo. Cuando el sismo es de madrugada. Porque a veces estamos en las piamas, pues estamos con las piamas, estamos descansando. Sí. Y usualmente muchos, y lo digo por experiencia antes, pues siento el sismo y digo, no, ya va a pasar. Está por pasar. Sí. ¿No? Pero no pasa. Y es un momento en que te das cuenta que, pues no pasa, ¿no? Y ya es momento de salir. Ese momento en el que uno corre es un momento, pues, muy complicado. ¿Qué hacer en ese caso? Fundamentalmente, y acá no queda exento el tema del simulacro familiar, como lo hemos denominado. ¿No? También debería hacerse un simulacro nocturno, ¿no? Cuando uno está durmiendo, qué cosa es lo que tiene que hacer. De repente uno tiene el sueño profundo y no lo sabe, ¿no? También manejar ese tipo de variables, ¿no? Todos ir hacia la persona, bueno, que no siente todavía el sismo para avisarle y salir ordenadamente sin correr, ¿no es cierto? Hacia fuera de la casa o, bueno, en la columna o donde fuere. Dependiendo, ¿no es cierto? Si se vive, por ejemplo, en un edificio, evitar utilizar los ascensores. Fundamental, ¿no? El sismo de gran magnitud puede implicar una ausencia, carencia de energía eléctrica. Y si nosotros utilizamos el ascensor, se va la energía eléctrica y ahí quedamos. Esa es la razón, ¿no es cierto? Bueno, también saber prevenir, ¿no? Porque estamos hablando de prevención antes de medidas correctivas, ¿no? Utilizar la mochila de emergencia. Eso es un punto importante. Ajá. La mochila de emergencia. Ahora, la mochila de emergencia, esta no debe de exceder un peso de 7 a 8 kilogramos. Ajá. ¿Cierto? Porque imagínense, aparte del accidente, del evento que tenemos, cargar una mochila pues pesada, imagínense. Claro. Y esta debe contener lo básico, ¿no? Alimentos como agua, ¿no? Atún, galletas. ¿Cómo en ese lado? Porque ya estamos entrando en un tema también más de costumbre, ¿no? ¿Cómo concientizar en ese aspecto? Bueno, reincido nuevamente con lo mismo, ¿no? Tenemos que, fíjense, uno de los principios de esta ley que yo le menciono es el principio de acción permanente. ¿Qué significa acción permanente? O sea, no es que voy a hacer mi simulacro hoy y, bueno, de acá ya no lo hago durante 6 meses. No, porque no sabemos cuándo puede ocurrir. Eso. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces, es importante hacer, bueno, no sé, cada 20, 15 días, ¿no es cierto? Nuestro simulacro, ¿no es cierto? Y ahí nos vamos a dar cuenta de repente si nuestra mochila le falta algo, ¿no? Claro. No tiene, usted me decía en la noche, linterna, radio, ¿no es cierto? Que son complementos importantes que toda mochila debe tener. ¿No? Entonces, es importante hacer continuamente nuestro simulacro, ¿no? Con lo, mire, yo entiendo pues que de repente hay carencias, ¿no? No, no vamos a, de repente no tengo para, con la justa no tengo para comprarme algo y voy a ponerle atún. Bueno, pero de repente galletas de soda, algo, ¿no? Se ve la manera, ¿no? O sea, de acuerdo a nuestro... ¿Cuánto tiempo debe de durar una mochila de emergencia? O, o, ¿qué insumos? Perdón, la pregunta es de esta manera. Los insumos de la mochila de emergencia, ¿cuánto tiempo nos debe de durar una mochila de emergencia? ¿Deben de salvar, o cuánto tiempo deben durar los insumos para nosotros en una situación de emergencia? Bueno, mire, yo le digo algo. Cuando, después del evento, ¿ya? Y es importante porque usted mencionó qué cosa hacer también después del evento, ¿no? Uno no debe retornar a la casa. No. No, no debe retornar. Deberían haber brigadistas, que ellos son los que nos indican que podemos regresar. Porque estamos hablando de un sismo ya de una gran magnitud. Sí, de un terremoto. Vayamos con un sismo de gran magnitud. Exacto, de un terremoto, ¿no? Entonces, existe lo que son réplicas. Réplicas son movimientos sísmicos después de ocurrido el evento principal. No sabemos si pueden haber réplicas. Y si de repente alguna estructura, hay una falla, ¿no? En la estructura de la casa, que de repente pueda con esa réplica ceder. Entonces, no es posible regresar, salvo que lo indiquen los brigadistas. Ahora, ¿cuánto debe durar la mochila de emergencia? Bueno, la mochila de emergencia debe durar lo suficiente para socorrernos un par de días. 48 horas. 48 horas, así es, así es. Insumos básicos de la mochila de emergencia para los hermanos que estén escuchando este programa y están con su lápiz y papel. Claro, fundamentalmente el agua. Agua. ¿Cierto? Si fuese un atún, lata de atún, ¿no? Galletas de soda, ¿no? Papel higiénico, toallitas húmedas, medicamentos, linterna, ¿no? Y una radio, ¿no? Ahora, si mi familia es de 12 personas, porque a veces no es lo mismo una mochila para para cuatro integrantes, que a veces somos un montón, en mi casa somos ocho, por ejemplo. Ajá. No nos va a alcanzar. Definitivamente no. Justamente para eso está la prevención, ¿no? El simulacro previo. Ahí nos vamos a dar cuenta que una mochila no es suficiente. Claro. De repente son dos mochilas, ¿no es cierto? Si son ocho, cuatro ustedes y cuatro para nosotros. Nos repartimos, pero ya sabemos qué hacer cuando ocurre el evento. Bien. Ajá. Las personas más vulnerables de casa, ¿no? Los abuelitos, quizás alguna persona con alguna dolencia que no pueda, pues, en algún momento se evacuar. ¿Qué hacen en esa situación? Bueno, sí, es importante, ¿no? Inclusive también, pues, en hospitales, ¿no? Claro. Que si... Todos salen y lo dejan a los... No puede ser. Así es, así es, ¿no? De nuevo, ¿no? El simulacro. El simulacro. ¿Qué hacer? También con ellos, ¿no? ¿Cómo evacuar? De repente, se me ocurre, ¿no? Una abuelita tiene... Está en una cama clínica, dentro de la casa, ¿no es cierto? Y no puede salir porque la cama, o sea, es muy angosta. Claro, ¿cierto? Y claro, y es muy ancha y no va a salir por la puerta. Definitivamente no. Definitivamente no. Bueno, hay variables, ¿no? O sea, también se debería pensar qué hacer. De repente, si es que son en gran cantidad ocho personas, de repente... Uno de ellos. Indicar dos personas, ¿no? Que puedan asistirla, cargarla, ¿no es cierto? Para salir de manera calmada, ¿no es cierto? Porque imagínese, si puede ser que sean dos personas corpulentas, qué sé yo, pero son muy nerviosas. No va a ayudar. Entonces, eso también hay que prevenir, ¿no es cierto? Socorrer a la persona mayor si es que no puede caminar, ¿no? Definitivamente, que estas personas, ¿no es cierto? Tengan, ¿no? El aplomo adecuado para saber qué hacer y conducir a la persona mayor. A ver, hay un sismo y tengo pues todo la conexión de gas. ¿Qué hago en ese caso? Ya, fundamental y excelente pregunta. No solamente la conexión de gas. Si es posible, también bajar el suministro de energía eléctrica. Bajar el suministro de gas. Definitivamente eso es fundamental. Cuando ocurre un sismo de este evento, ¿no es cierto? No solamente pues las estructuras son las que se quiebran. Las tuberías también pueden quebrarse y fluir gas. Entonces, si la tubería está cerrada, o sea, mantenemos, ¿no es cierto? Evitamos que haya una fuga de gas. Y más aún, después, después de ocurrido el, vamos a decirle, terremoto, porque estamos hablando del sismo de gran magnitud, no, y es de noche, no encender llamas, no, 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 porque no se ve. No, porque de repente hay una fuga de gas. Claro, voy a encender mi velita para... Exacto. No, y creamos una explosión. Entonces, tener en cuenta también eso, que después, después de ocurrir el evento, no encender llamas, no prender fuego, absolutamente prohibido. Deberían, deberían de haber rescatistas, ¿no? Brigadas. Pero somos tan amplios nuestro... Exactamente. Nuestra geografía. Debería, debería, ¿no? Y si es que ellos lo autorizan, ahí sí. Pero si no, no. Nosotros, si es que no conocemos algo, y eso pasa en todo, ¿no? Si es que no conocemos algo, mejor no hacerlo. Consultar con la persona que se ve. Muchas gracias. Mi pregunta es, ¿qué hacer en el caso que uno vive bien cerca a un grifo? Un grifo de gasolina, un grifo de petróleo. ¿Qué peligros podrían suceder? ¿Qué precauciones deberíamos tomar? Yo creo que es el caso de muchas personas, ¿no? Porque ahora los grifos están en todo el... Pero que te vayan y vengas, ¿no? Muchas gracias. Perfecto. A ver, ingeniero Mario. Sí, muchas gracias. Efectivamente. En las estaciones de servicio también ellos tienen que tener algunas medidas, ¿no es cierto? Ellos tienen sus procedimientos de trabajo, o al menos deberían tenerlo, ¿no? Ante cualquier desastre natural. Definitivamente, como ciudadano que vive cerca a un grifo es evacuar lo más lejos posible de esa zona, ¿no? Definitivamente, ¿no? Mire, acá en nuestro país existe demasiada informalidad, ¿no? Puede ser que sea un grifo informal, no lo sabemos, ¿no? Pero tampoco vamos a correr el riesgo de saber si eso no es informal. Porque en el simulacro que conversamos, salgamos desde el hogar y está al frente el grifo. En ese caso, no es esa la rutina en la que es salir del hogar y desplazarnos un poco fuera del grifo. Lejos, lo más distante del grifo, ¿cierto? No sabemos en qué momento puede ocurrir. De repente están despachando gas combustible, ¿no es cierto? Y bueno, hay un derrame, en fin. Pueden ocurrir diversas variables, ¿no? Aún así, sería bueno convocar a las autoridades, indicando que se debería realizar un simulacro a las personas que están cerca al grifo. ¿Qué hacer? Claro, o como condominios que se puedan organizar entre ellos y solicitarle, ¿no? También. ¿Qué protocolos tiene lógicos? Porque ya al pertencer el grifo a una jurisdicción, ¿cierto? Ya escapa de las manos de los vecinos. Entonces, se tendría que coordinar con la autoridad competente, así es, para que se realice un simulacro específicamente, ¿cierto? Cuando está uno cerca a una estación de servicio. Perfecto. Ahí está entonces la respuesta para nuestro oyente. Tenemos otra llamada también, nos dice Ruth Cris. Vamos a entrar contigo ahorita. Aló, muy buenos días, bienvenido a Entre Líneas de los Sábados. ¿Cuál es su consulta? Buenos días. Yo, bueno, quería decirle que nadie está preparado para un sismo, ¿no? Nadie va a estar las 24 horas, los 7 días a la semana preparado para un sismo, ¿no? Bueno, es más, ha habido sismos del siglo pasado, no sé, 66, 70 y 74. De ahí pasó hasta el año 2007, ya en este siglo, 33 años. En Lima, por lo menos, no ha habido un desastre así tan fuerte. Tendría que haber una hecatombe para que, bueno, pudiera haber derrumbe o algo así. Y tenemos un sitio vulnerable. Lo que yo creo que debería de trabajarse mucho es que el día a día es en la tranquilidad que uno debe de tener ante las adversidades del día a día que uno pasa en el día. Gracias. Para en el momento de llegar, en el momento del sismo, que uno no está preparado, no lo está esperando, pueda tener esa capacidad de poder estar tranquilo y saber lo que va a hacer. Sobre todo con los más pequeños. Eso. Eso es lo que hay que proteger. Es lo que quería decir. Bien, muchas gracias, hermano. Ingeniero. Sí, le agradezco al señor la acotación. Mire, lamentablemente, Juan José, nuestra generación incluyo, hemos vivido, pues, etapas de simulacro por hacerlas. Si es que nosotros, como familia, ¿no? Incido en la familia, ¿no? El Estado, lógicamente, tiene su responsabilidad. Pero si nosotros, como familia, realicemos nuestros simulacros, vamos a crear una cultura de prevención. No solamente contra sismos, contra todo tipo de accidentes. ¿Y qué vamos a ganar? El señor hablaba de sus hijos, de sus nietos. Que la generación que viene tome esa conciencia. Y no lo tome como burla. Exactamente. Y más aún, se genera en la cultura preventiva. Y a su vez, ellos, cuando tengan sus hijos, ya va a ser algo normal. Es importantísimo la señalización. Le ponía un ejemplo que en una estación de servicio, no es que se indique no fumar, ¿no? Por poner, ¿no? Cualquier chispa, llama, por mínima que sea, inclusive indica en una estación de servicio no utilizar celulares. El celular, ¿no es cierto?, si lo utilizamos en una estación de servicio, va a generar una chispa. Y si hay una fuga de gas, eso va a explotar sí o sí, definitivamente. Igual pasa acá, ¿no es cierto? Si hay una tubería y producto del sismo se revienta, se rompe esa tubería, va a haber fuga de gas. ¿No es cierto? Y si nosotros, de repente, y puede ocurrir, ojo, es muy buena la pregunta, porque ante un sismo, lo primero que utilizamos es para saber cómo está mi pariente. ¿No? Celular, llamar, eso va a generar una chispa. Y, lógicamente, podría generar eventualmente una explosión. El sismo no va a usar ningún aparato tecnológico. Es lo recomendable. Por lo menos 48 horas después. Es lo recomendable, es lo recomendable. Y no al menos sabiendo que tenemos una fuente de gas, peor aún, ¿cierto? Claro que sí. Claro que sí. Bien, estamos ya llegando a la parte final de este programa. Y con este mensaje nos despedimos. Mi nombre es Juan José Villar, acompañado de Darwin, del ingeniero Miguel, también de Cris. Ha sido un gusto acompañarlos. Con nosotros será hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias.